¡Qué lo que! Este video es muy especial porque Yo siempre quería hacer este video Pero yo estaba como que, ay Dios bro ¿Quién quiere ver lo que hay en mi cartera? Pero me lo han pedido Así que lo haré Entonces el video de hoy se llama ¿Qué hay en mi bolso? Muy bien, entonces ya estamos aquí Este es mi bolso Es como una mochilita Entonces es la que yo siempre uso De que día a día Yo realmente he usado cartera Pero es como que uso una cartera Duro hasta que se dañe O hasta que esté media fea Y cambio Entonces esta es la que estoy usando De hace un par de meses Entonces vamos a ver que tengo aquí Muy bien, entonces vamos a chequear la cartera Ok Si es que se abre Bueno Tengo aquí mi tablet Que la uso Para trabajar Ver películas A veces la cojo A veces no Entonces yo la escogí Mi monedero Obviamente Yo no sé si hay que enseñar Lo que uno tiene adentro Bueno, tengo tarjetas Tengo 400 Y un menudito Por si acaso Tengo mis toallitas húmedas Del misol Siempre ando con ellas Lo deltengo mi desodorante Por si acaso Tengo mi portatarjetero Tiene menudo Ahí adentro Ok Mis lentes Mi amor Que los amo Los amo Ustedes lo han visto Siempre lo uso Son lo único que tengo Ok Este fue el primer regalo Que Félix me dio By the way Tengo esto Que es como Un halo de luz Pequeño para el celular Pero señores Yo no lo uso ya Porque Con este teléfono Yo no necesito esto Amazing Tengo mi cepillo De pelo rizo Una Oreo Lápice de colores Que estoy segura Que fue esa mira Una diaria Precabida Un diario Una mascarilla Que me gustaba Pila Pero yo no la uso Bye Kobe Un regalito Que me mandó Una tienda No me las he puesto Porque tengo estos rojos Y saben muy cargados Estoy buscando El momento Indicado Eh Dios mío Par de recibo Y factura Vieja Cinco pesos Uy Está muy feo Que asquito Señores Revisar las cosas Así porque Soy muy vaina Que man No hay manas Déjenme sacudir Las pedras Ok miren Se me estaba olvidando Que esto tiene Como uno bolsillito Adentro Para no hacer trampa Tengo Una medallita mía De Larimar Una M Tengo que comprarme Una cadenita Tengo Un micrófono Que yo lo tengo que usar Señores Lo que pasa es que Todavía no sé Ful Cómo es Real Y entre hoy Yo debí probarlo A ver Joder Que se me olviden Las cosas Y esto también Es del micrófono Ok Vamos a revisar Ya entonces Los bolsillos de adelante Dime cuánta vaina Ok Mi audífono Siempre Esto es como Una pastilla Antialérgica Un bloqueador solar Por si acaso Este no aquí Yo uso diario Pero este como Por si acaso Un adaptador Que parece Me parece Un micrófono Que lo conseguí Un pincho Hay una cadenita Bien linda Llamando a una tienda Hace mucho Tal vez me la ponga Si combina con esto Facturas Esto es del Cosmo Para poner celular Mis llaves De mi habitación Qué mal Ya Vamos a ver Quedan bolsillos A lo lado Mis anillos Siempre los dejo botados 100 pesos Mis pastillas Dos gomitas Otro pincho Quietos Colores De esa amiga Y ya Todo eso Había en mi bolso Les voy a mostrar Ok Miren Todo lo que yo tenía Dios mío Dios mío Soy un desastre ¿No? Ok señores Y como no podía hacer El video tan corto Les voy a mostrar Esto que compré Toda una señora Seguí feliz Porque tengo Dos sartén de nuevo Les enseñaré Ok Vamos a verlo Me gustan Son diques De teflón Entonces Por eso que yo lo quería Porque yo no tenía de teflón Y todo lo que yo hago Se me pega Los huevos Todo Entonces Ahora estoy feliz Vamos a ver Mi hermano Está ahí Se pega Mira que no se puede Como diablos Él me está dañando El video Ok Esto fue una oferta Que yo compré Que eran Dos sartén de teflón Por mil trescientos pesos Yo lo vi buenísimo Y trae Un dispensador De aceite Vamos a verlo Cuando yo termine de abrirlo Porque parece que Todo va a durar un lado Sin ganas Madre ¿Y qué fue? Que se me cortó la cabeza Ay no Todo va a parar muy duro Ok 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 este es el dispensador de aceite yo uso ese de verdad quizás, quién sabe ok jevi vamos a esto ok está chulo tal vez si lo uso para los cabellos y si ahora no sé entonces vamos a ver esta vaina ahí es el precio yo le pido a Dios que así funcionen un chingo allá se siente teflón viable se siente teflón creo que sí que son buenos ojalá y sean buenos yo después de lo que usted lo voy a enseñar a ustedes pero bueno hay uno que es más grande que otro cuánto papel están dañando el planeta chingados trata como doblar pero nada ahí funciona eso es lo único que pido entonces nada chicos espero que les haya gustado este video sé que no fue la gran cosa pero prometo que vendrán más cosas simplemente quería enseñar lo que había en mi cartera y enseñarles mis nuevos sartenes y la bulla que está haciendo mi madre bye bye ¡Suscríbete!